¡Mejor perrochauta que perrochauta que perrochauta! ¡Mejor perrochauta que perrochauta! ¡Mejor perrochauta que 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 perrochaut ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Que no, que no, que no nos representan! ¡Se va a acabar! ¡Gracias a ver! 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 ¡Esta es nuestra plaza! ¡Esta es nuestra plaza! ¡Que no! ¡Que no nos representen! ¡Que no! ¡Que no nos representen! ¡Esta es nuestra plaza! No sé qué nombre es, ¿eh? ¡Nuestra §§N! ¡Nuestra Strasma! ¡Nuestra substance! ¡Nuestra arma en nuestra casa! ¡Idu guau! ¡Ya nos broma en nuestra casa! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! 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 ¡Democrático! ¡Democrático! ¡Democrático!